Señoras y señores, esto es No Me Digas. Fíjense nada más, cuando sales de tu casa para ir a trabajar, de verdad nunca sabes si el destino te tiene preparada una sorpresa en tu día. Eso pasa sin importar a qué te dedicas. Hace nada más algunas semanas, un ladrón de 35 años de edad se subió a un camión para asaltarlo. Al parecer iba a ser un robo más en su historia delictiva. Sin embargo, el destino le jugó una broma de muy mal gusto. Al pasar entre los asientos, exigiendo que la gente le diera sus pertenencias, se encontró con una persona muy especial. ¿Quién creen que era, muchachos? ¿Quién? Pues su mamá. Era su mamá quien se encontraba en el autobús y lo miraba furiosa mientras ejecutaba sus fechorías. Al darse cuenta de la presencia de su madre, se quedó así, inmóvil. Ella, obviamente, tomó su chancla y empezó a pegarle mientras le recordaba que ella siempre le había inculcado buenos valores y la había encaminado por el sendero del bien. Y así fue. Cómo los pasajeros que estaban en este transporte público se fueron salvados por una heroína inesperada y este bandido recibió un fuerte regaño de su madre y por lo menos debió de haberse ido a la cama sin cenar. ¡Eso! Esto fue No me diga. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!